Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Vamos a hacer una avanza! ¡Vamos a hacer una avanza! ¡Vamos a hacer una avanza! está aquí para levantar tus brazos ahí para recibir levántate y regocínate que el Señor está aquí yo quiero recibir que el Señor levántate y regocínate que el Señor está aquí levántate y regocínate que el Señor está aquí que el Señor está vivo que el nuestro lector está tu amor está junto a mí te adoramos compadre santo tu presencia fluye y regocínate y regocínate que el Señor está aquí y regocínate y regocínate que el Señor y regocínate que el Señor está aquí y regocínate y regocínate que el Señor está aquí que el Señor y regocínate En el nombre de Jesús, el poder de Dios, el poder de Dios, su presencia, el Dios de toda gloria, el Dios grande, está en este lugar, en este auditorio hoy, bendito Dios, levanta tu mar, vamos a alabar. Palabra, 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 palabra. Él está vivo, canta, se lo, díselo, díselo, Él está vivo, canta, se lo, díselo, Él es poderoso, Él es santo, Él es grande, gloria. Él está vivo, canta, se lo, díselo, está durmando, está vivo aquí. Él está vivo, canta, se lo, díselo, Él es grande, gloria. Él está vivo, canta, se lo, díselo, él es grande, gloria.